Este día se entregaron las becas Benito Juárez de acuerdo con el Censo Nacional para Estudiantes de Media Superior en Cozumel. 2,087 jóvenes estarán recibiendo 800 pesos mensuales, informó la delegada regional del gobierno federal, Juanita Alonso. Dijo que hay jóvenes que todavía no se han inscrito en el programa. El programa agregó que también se están entregando apoyos para los adultos mayores. Y bueno, el día de hoy, pues los servidores de la nación estaremos iniciando la entrega de las becas Benito Juárez, del programa de las becas Benito Juárez, que son uno de los programas que forman parte del Censo del Bienestar, que se ha estado trabajando desde hace algún tiempo, buscando a los posibles beneficiarios. Y bueno, en días anteriores ya se ha concretado el depósito a los adultos mayores, el doble que es lo que se comprometió. Y bueno, ahorita continuamos con el programa de becas Benito Juárez, que en esta ocasión se está beneficiando a 2,087 jóvenes del nivel medio superior, que van a recibir un apoyo mensual de 800 pesos. ¿Qué se necesita para la solicitud para entrar a este programa? Lo único es que estén inscritos en cualquier plantel del medio superior. La idea es que los muchachos no deserten por cuestiones económicas. Es un apoyo precisamente para que ellos continúen sus estudios. La intención de este gobierno es tener un pueblo educado y por eso se está apoyando a la educación. ¿Solamente a medio superior o hay otro? El nivel medio superior es universal, es a todos los que estén inscritos. En el caso de las becas de universidades, ahí sí hay una selección. También es que los apoyos lleguen directamente a los beneficiarios. Los que ya tenían una tarjeta, bueno, todavía no tenemos el dato exacto, porque bueno, son los que ya tenían pensión, ya sea del Issste o del Seguro, aprovechando la infraestructura, las tarjetas que tenían, ahí mismo se les depositó. Ahora los nuevos beneficiarios, bueno, se les estará entregando una tarjeta para que ellos puedan cobrar también. Estamos alrededor de 2.000 nuevos beneficiarios. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.